Bueno, con la avenida de agua que hemos tenido, pues bueno, ahí detrás se ve como hay dos pórticos donde estaba una tubería de agua de 600 milímetros que lo que hacía era traer el agua de los pozos a la ciudad de Torrent. Esa tubería se fue y ahora lo que estamos intentando es reponerla. Ahí hay una luz aproximadamente de unos 40 metros y estamos viendo, yo creo, dentro de dos o tres horitas podremos restaurar lo que es un acueducto para conectar los dos tramos y volver a llevar el agua de pozos a Torrent. La ciudad de Torrent se abastece del EMSI, de la entidad metropolitana, ahí estamos con unos caudales porque actualmente el servicio está estable, relativamente estable, pero sí que es cierto que la disposición de caudales por parte del EMSI, pues bueno, puede estar un poco limitado. Yo creo que hoy ya estará finalizada la colocación de este acueducto y bueno, con la traída del agua de los pozos a la ciudad de Torrent, pues garantizará 100% el suministro de agua porque también con estos pozos somos autosuficientes, por lo menos dependemos de nosotros.